Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el guadal Tú el aire que respiro yo Y la luz del año en el mar La garganta que se ha mojado Que te ama hogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú Mi tesoro basta con mirar Oh, y tú yo será Y tú yo será Oh, y tú yo será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!